Menonita, siempre aquí para ti. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita Guayama. Con una inversión capital inicial de sobre 14 millones, el Sistema de Salud Menonita cuenta con una sala de emergencias en su Hospital Menonita Guayama. Esta nueva facilidad en el área sureste cuenta con una enorme moderna estructura de 23.500 pies cuadrados y ofrece servicios de emergencias a pacientes adultos y pediátricos. La nueva sala de emergencias se posiciona como la más moderna en Puerto Rico y cuenta con la más avanzada tecnología en equipo médico y una facultad sólida de especialistas y subespecialistas, afianzando así al compromiso del Sistema de Salud Menonita de servir con los más altos estándares de calidad y servicio en todas sus facilidades. A continuación, seguimos conversando con el Dr. José Orlando Rivera, emergenciólogo. Menonita, siempre aquí para ti. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Yo les dije cuando comencé a hablar con el Dr. José Orlando Rivera, emergenciólogo, que aquí tenían una sala de emergencia espectacular porque la hemos visitado, hemos hecho reportajes sobre la misma y definitivamente es impresionante cuando usted va a entrar a estas facilidades de ver la estructura que también se ve desde el área de afuera, lo inmensa que es una sala de emergencia que no solo tiene quizás el mejor o más moderno equipo en Puerto Rico para poder atender sus emergencias, sino también un personal totalmente profesional para ayudarle. Sabemos que en el pasado la sala era como pequeñita. Ahora tenemos un mundo ahí en esa sala de emergencia, doctor. Eso es correcto, Luz. Como bien estábamos hablando, son más de 23.000 pies cuadrados de sala de emergencia. Esto incluye sala de adultos y sala pediátrica. Es una estructura para el disfrute de toda la región sureste. Era algo que necesitábamos. Como bien tú mencionas, teníamos una sala bien pequeña que era hecha en los tiempos del Departamento de Salud cuando estos eran hospitales del Departamento de Salud. Obviamente ya en este siglo no cumplía con los estándares de nosotros, del sistema de salud menonita y mucho menos con lo que nuestra población de la región necesitaba. Por eso nos dimos la tarea de hacer una estructura que cumpliera con los estándares de este siglo y que fuera para la satisfacción de toda nuestra población. Cuando miramos esta sala de emergencia, doctor Rivera, ¿qué diferencia puede tener a otras salas de emergencia que hayan en el país? Pues mira, los cubículos de cuidado crítico, empezando por ellos, son cubículos de cuidado crítico individuales, cada uno con sus puertas automáticas, monitores que tiene, cardíacos que se conectan directo al récord electrónico. Cuando usted toma los vitales, pone la presión, la saturación, todos cada uno de esos cambios quedan registrados en el récord electrónico automáticamente. La enfermera no tiene que poner esa información manual porque ya está capturando la información todo el tiempo. Tenemos unos cubículos de aislamiento enormes que nos permiten una expansión que en el futuro, ¿verdad? De tener alguna otra pandemia o alguna otra situación similar a la que vivimos en el 2020, pues podemos expandir la capacidad de esos cubículos de aislamiento. Uno de ellos incluso tiene acceso desde la parte de afuera, que eso es algo innovador, ¿verdad? En ninguna sala en Puerto Rico lo tenemos. Tres cubículos de trauma, ¿verdad? Es una región, nosotros somos el hospital más grande que hay en la región sureste, pues entonces, obviamente, recibimos muchos pacientes de trauma. Tenemos tres cubículos completamente equipados para manejar pacientes de trauma. Cinco cubículos de evaluación médica completamente, ¿verdad? Divididos cada uno, espaciosos y para el disfruto de nuestros pacientes y su privacidad, que es bien importante también. Y un área de trapezo respiratorio y tratamientos cortos que tiene una vista espectacular hacia la avenida, donde el paciente, a la vez que está recibiendo tratamientos, también puede disfrutar de una vista un poco más acogedora. Bien distinto a muchos hospitales, donde uno entra a un hospital y no se encuentra básicamente encerrado en las cuatro paredes. En este no. Tiene unas áreas donde puedes incluso mirar hacia afuera y distraerte en lo que va recibiendo tu tratamiento. Eso de las áreas de aislamiento, uno piensa, ¿verdad? Pero sabemos que pueden haber infinidad de condiciones que no necesariamente tienen que ver con una pandemia, que pueden ser sumamente contagiosas. Así que el tener esas dos salas de aislamiento es una bendición para poder atender cualquier paciente que venga con alguna condición que pueda ser sumamente contagiosa. En esas salas de aislamiento está todo el equipo necesario para poder atender a esa persona. Claro, Luz. Y atender la condición que pueda tener. Estas áreas de aislamiento, como bien tú mencionas, no solamente, ¿verdad? Venir en una pandemia. Hay múltiples condiciones de infectocontagiosas que usan áreas de aislamiento. Por ejemplo, pacientes de cáncer que están a riesgo, pues pueden necesitar esa área. Hay todavía, vemos condiciones como tuberculosis, que son condiciones que todavía se ven y pueden venir de traslado o pueden venir desde su casa. Y tenemos ese acceso desde afuera. Estas áreas de aislamiento funcionan como cuidados críticos. O sea, como área de intensivo, sus monitores por igual están conectados a nuestro sistema electrónico y se pueden monitorear remotamente, que son unas áreas espectaculares, aparte del tamaño que tienen cada una de ellas. Sí, que son lo suficientemente espaciosas y cómodas para el paciente. Sala de emergencia menciona que atienden los adultos y los pediátricos. Así que entonces aquí podemos también atender a nuestros niños en caso de cualquier emergencia que estos tengan. ¿Con pediatras 24-7? Tenemos pediatras 16 horas del día. En la noche lo cubrimos con médicos generales que nos ayudan muy bien. Es bien común en Puerto Rico, ¿verdad? Como todos los lugares tienen unas escasez, pero sí tenemos cobertura de pediatra 24-7. En caso de que necesitaran hospitalización, pues tenemos cobertura siempre de pediatra 24-7. Siempre tenemos alguien de guardia. O sea, que siempre alguien desde la casa, si hay que llamar, pues puede dar entonces la orden, se le da el seguimiento y entonces se hospitaliza la criatura. Y al otro día, ¿verdad? Continuamos con las revisiones y con todo el tratamiento médico. Ahora mismo, ¿cómo? Haciendo un resumen, sabemos siempre que las navidades, y aunque en Puerto Rico todavía faltan las fiestas de la calle San Sebastián, como dicen, estas son las navidades más largas del mundo. ¿Cómo funcionó la sala de emergencia? Usualmente en las navidades mucha gente tiende a descompensarse, ¿verdad? En las condiciones de salud. Sabemos que los diabéticos llegan descompensados, le dan mucho al codo, a las cosas que no tienen que ingerir. Sabemos que las personas se pueden poner ansiosas. Sabemos, ¿verdad? De las personas que pueden llegar por algún uso de alguna pirotecnia o algo así. ¿Cómo estuvo estas semanas del mes de diciembre funcionando la sala y cómo se manejó todo? Pues mira, Luz, como bien tú dices, lo más común que vemos usualmente en este periodo navideño, pirotecnia, ¿verdad? Los traumas por pirotecnia es bien, bien común, aun cuando siempre entramos en campañas de explicarle a los pacientes, explicarle a la población el riesgo que tiene esto, ¿verdad? Como quiera seguimos viéndolo. Condiciones, ¿verdad? Gastrointestinales bien común, muchas fiestas, muchos lugares donde la gente, ¿verdad? Se desarregla y come mucho y pues obviamente terminan en las salas de emergencia. Diciembre usualmente es un poquito más lento. Ya en enero, yo siempre digo el puertorriqueño y la mayoría de los pacientes, ¿verdad? Porque afuera funciona igual. Esperan el periodo navideño. Nadie quiere perderse una fiesta y después del periodo navideño empieza el volumen en sala de emergencia a regresar. Porque obviamente los pacientes empiezan a dilatar el llegar a sala de emergencia. En enero ya vemos un boom un poco más grande y vemos muchos más pacientes con condiciones que cuando tú los historias o les preguntas, llevaban con síntomas desde diciembre. Pero usualmente esperan a que acabe el periodo navideño para regresar a la sala de emergencia. Doctor Rivera, lo que pasa es que esperar en cuando uno tiene ciertas condiciones ya diagnosticadas, ¿no? Es lo mejor. Porque definitivamente entonces nos podemos poner bien malitos. Y entonces sí, definitivamente vamos a tener que ser hospitalizados. No, definitivamente. Esto incide mucho en eso. La espera siempre va a ir en contra del paciente, en contra de su mejoría. O sea, condiciones que podían solucionarse con una corta estadía o condiciones que podían no deteriorar al paciente va a provocar que deteriore ese paciente. Nuestra recomendación siempre es la misma. No importa la fecha, la hora o el día del año. Si usted tiene una condición de emergencia, debe ir a la sala de emergencia inmediatamente. Nunca debe retrasar el cuidado porque esto va a repercutir en su salud al fin y al cabo. Definitivamente. Así mismo es. Y eso lo vemos, ¿verdad? Muchísimo. A mí los endocrinólogos siempre me dicen que sus pacientes llegan en enero bien descompensados, bien malitos. Sabemos, ¿verdad? Que esos niveles de azúcar en nuestra sangre sí están muy elevados y hemos comido mucha fritura, mucho carbohidrato y mucha ingesta, ¿verdad? El alcohol que a la larga se convierte en grasa y azúcares también, pues entonces vienen malitos. O sea, que tenemos que tener cuidado. La sala tiene provista todas estas áreas. ¿Cómo los pacientes han reaccionado a esta nueva facilidad? ¿Qué le han dicho? Pues mira, la mejor impresión que hemos tenido es esa. Es el feedback de nuestro paciente, esa retroalimentación. Los pacientes muy contentos porque se dan cuenta lo cómodo que es la sala, que se hizo pensando en ellos. Porque al fin y al cabo la planificación de nuestro sistema es pensando en nuestros pacientes y nuestra población. Es un, todos los pacientes cuando tú les preguntas se sienten bien acogidos en la sala, se sienten mucho más cómodos, tienen, es espaciosa, tienen más cantidad de baño y el flujo se mueve mucho, mucho mejor que lo que teníamos en la sala anterior. ¿Están separadas esas salas pediátricas de la sala de adultos? Completamente separadas. Son dos, básicamente dos salas en una misma estructura. Cuando hablamos de un aislamiento, pues mira, la área pediátrica tiene su área de aislamiento, tiene su área de trauma, tiene su área de cuidado crítico, tiene dos cúbículos de evaluación, tienen 12 camillas para los pacientes pediátricos, más tienen un área de terapia respiratoria adicional para ellos. Realmente, pues, es una versión de la sala de adultos en una sala pediátrica y con su sala de espera totalmente aparte por igual. Le agradezco al doctor José Orlando Rivera, emergenciólogo, que me haya brindado esta oportunidad de poder dialogar en esta ocasión para radio y poder hablar de estas facilidades y de todo lo que, verdad, una sala de emergencia cubre para que usted la próxima vez sepa que si lo que tiene es un simple catarrito y puede esperar por su médico primario, espere, si no, pues entonces a una sala de urgencia. Mil gracias, doctor, y un placer de haberlo vuelto a ver. Gracias, Lu. Me voy a la pausa. Menonita, siempre aquí para ti. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita, Guayama. Ya está abierta la nueva sala de emergencias para pacientes adultos y pediátricos del Hospital Menonita, Guayama. Es la más moderna en Puerto Rico y cuenta con la más avanzada tecnología en equipo médico, especialistas y subespecialistas y emergenciólogos 24-7. Seguimos comprometidos en brindarte a ti y a tu familia servicios de salud de la más alta calidad, siempre con calor humano. Para más información, llama al 787-864-4300 o visita sistemamenonita.com-hospital-guayama. Menonita, siempre aquí para ti. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.